Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, antes de empezar voy a comentar un par de cosillas y bueno, la primera de ellas es referente a que bueno, aquel que me seguís pues seguramente habéis comprobado que el último vídeo son un poquito diferentes, no es que me habéis pillado borracho, ni que me he metido un colacao caducado, ni cosas de ese estilo, ¿vale? Es que he hecho una revisión de los vídeos que tengo en el canal y bueno, son un poquito, diciéndolo de aquella manera, sosos, ¿no? Y claro, yo estoy acostumbrado a dar las clases cuando he estado dando clases de otra manera, más divertida, más amena, puesto que la electrónica y la microelectrónica, la robótica y todo este tipo de cosas, pues no son cosas, digamos, de mucha teoría cuando trabajamos en la práctica, como es este caso, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis que bueno, pues los vídeos van a cambiar un poquito para introducir, pues bueno, ese tipo de formas de trabajar, ¿vale? Y bueno, y la otra cosa que quería comentaros es que se me ocurrió hacer una lista nueva en el canal, ¿eh? Referente a circuitos y cosas que hagáis vosotros mismos, ¿eh? Entonces me gustaría que participarais todos, es más, os invito a que participéis, no importa el proyecto, no importa lo que hayáis hecho, cualquier cosa que tenga relación con los microcontroladores, la electrónica, la robótica, la microtrónica y todo ese tipo de cosas, me gustaría que queréis, evidentemente, me mandéis el vídeo y os lo publicamos en la lista nuestra, ¿vale? Os lo pongo en la lista de colaboraciones o prototipos de otros usuarios, no sé, ya le veremos el nombre entre todos los que le vamos a poner, ¿de acuerdo? Bueno, visto esto, vamos allá. Bien, aquí tenemos, en este caso es un Arduino Nano, ¿eh? Y bueno, como estáis viendo, pues tenemos un sensor de inclinación, ¿eh? ¿Qué sensor? Es un sensor de inclinación. Como su nombre indica, detecta cuando hay inclinación. Usos posibles que tengamos, pues, imaginaos, un coche, ¿eh? Yo le hicimos un otro sensor también de inclinación de otro modelo diferente, y bueno, yo os pongo todos los sensores que van llegando a mis manos para que veáis que hay muchos modelos, ¿de acuerdo? Esto lo que, por ejemplo, podríamos poner es en un coche y cuando vuelca el coche que paren los motores, por poner un ejemplo. O un dron que cuando detecte que va cayendo de lado, ¿eh? No así, sino que vaya cayendo de lado, pues que intenta hacer una, una, ¿cómo se llama? Una, con el giroscopio que intenta hacer un inclinamiento para que lo coloque derecho, o etcétera, etcétera. Imaginaros todo lo que se puede ocurrir, ¿vale? Como yo digo, inventar, joder, inventar, puñeta. Bien, bueno, vamos a darle corriente, mirar, bueno. Ah, pero qué pasa, está en reposo. Ahora está en reposo. Utilizo, como siempre, para este tipo de cosas el LED del, de la pan, de la pan, de la pan, del pan que te acabas de comer. De la placa, amigos. Bien, fijaros, vamos a inclinar un poquito, ¿lo veis? Bueno, hemos estado en reposo, inclinamos. Cuanto más brusco es, más rápido detecta el cambio de inclinación, ¿de acuerdo? Es muy sensible, eso sí, lo tenéis que acostumbrar a que son muy sensibles, ¿de acuerdo? Bien, forma de conectarlo, es muy sencilla, ya estáis viendo. Tenemos dos, ¿eh? Dos hilos que son de voltaje, ¿eh? Y luego tenemos un tercer hilo, que es el que recibe la señal, ¿eh? El sensor detecta cuando hay inclinación y, bueno, le envía la señal, que en este caso usamos el pin 5. Como todo este tipo de circuito que hemos hecho en casos anteriores, usamos el pin LED para saber que está funcionando, pero podríamos conectar un RERET y activar algo, lo que queráis, ¿eh? En el caso, como yo decía, que controlase, pues, los motores o controlase una serie de funciones que, bueno, imaginaros todo lo que se pasa, ¿vale? Bueno, pues este es otro de los vídeos cortitos que estamos haciendo con circuitos de, con circuitos no, con sensores simples, ¿eh? Bueno amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!